Yo esta re bueno el palo este Gracias boludo Me lo dicen todas esto No me esta tocando, me esta manoseando todo Giza me da un poco de miedo Es que tu te regalaste boludo Estas muy bueno el palo Nooo what the fuck boludo Yo lo digo eh Tengo un historial medio raro